Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Comienza la Copa América y el evento más importante del año en Chile también se juega fuera de la cancha. Sí, porque cada gol puede tener implicancias políticas, en cada victoria se juegan grandes impactos económicos y cada actuación de La Roja de todos influye en el ánimo del debate público en Chile. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Recordaremos los intentos de los presidentes Piñera y Bachelet por mejorar su imagen a través de La Roja y los goles y también los autogoles que marcaron en esos esfuerzos. Analizaremos cómo afecta la Copa América a un país crispado por los escándalos de corrupción y una desconfianza de la que al parecer solo se salvan los ídolos de La Roja. Veremos el ángulo político en la imagen ciudadana de Bielsa y de Sampaoli, de Alexis o de Vidal y también hablaremos de cómo las coimas de la Conmebol marcan a fuego esta Copa. La gran fiesta del fútbol se juega mucho más allá de la cancha. El viaje comienza ahora. Tras 24 años nuestro país vuelve a ser sede de la Copa América, cita a la que asistirán algunos de los mejores jugadores del mundo, un evento que acaparará portadas y que por un mes centrará la atención en la disputa del torneo más antiguo de selecciones, justo cuando la atención pública nacional está puesta en los casos de corrupción. Corrupción que también golpea a la FIFA primero y a la Conmebol después por los sobornos de velados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un caso que destronó al mandamás del ente rector del fútbol, quien renunció a su ya casi vitalicio cargo. Yo llamo a una sesión de congreso extraordinaria y pongo a disposición mi cargo. El escándalo con sede en Zurich también salpica al fútbol chileno. El presidente de la ANFP ha tenido que explicar los 3 millones de dólares que se recibieron previos a la Copa América. El informe del FBI, como lo señalé, no muestra ni mi nombre ni el nombre de la Federación de Fútbol de Chile. Tras el pitazo inicial quedan en la banca los escándalos de corrupción de la FIFA con Mebol y eventualmente la ANFP. Los 23 escogidos por Jorge Sampaoli serán las figuras de los medios, desplazando a los políticos que, a diferencia de otras ocasiones, quizás no puedan capitalizar su cercanía con los astros nacionales. Yo a veces a los jugadores les digo, quiero ser a ustedes los que bachelé a Chile. Era el comienzo de una inédita cercanía entre la selección chilena y la moneda, pero por sobre todo entre un entrenador y un presidente de la república, relación que luego se sellaría en Juan Pinto Durán, tras la clasificación de Chile al Mundial de Sudáfrica. Al búnker, al que solo entraban jugadores desde que Marcelo Biel se asumiera como técnico, llegó Michel Bachelet, invitada por el propio Rosarino. Yo soy del club de los MD, ¿qué es eso? Michel Bachelet y Marcelo Bielsa, me dijeron. Y ahí se di cuenta que las iniciales... Un momento que añadió popularidad a la presidenta al final de su mandato. Incluso después, con bachelet alejada de la moneda, fue invitada especialmente por la ANFP al Mundial. Sebastián Piñera, presidente de turno, observaba los partidos a la distancia, tratando de recoger algo de la popularidad que significa estar cerca de la Roja. Sin embargo, la relación fue otra. Recordado es el episodio cuando Marcelo Bielsa esquivó el saludo presidencial. El mandatario parecía enemistado con uno de los hombres más queridos por la hinchada. La preocupación era si esto traería un costo político. Con el esfuerzo del poeta Orellana, la velocidad del palmatoria, con el sentido de oportunidad de viso gol, y sin duda el liderazgo del loco y entrenador de la selección, Marcelo Bielsa. Sin el rosarino en la banca, la relación entre la moneda y la roja sigue vigente. La misma bachelet, ya de regreso en la moneda, se fotografiaba con los mismos que entregaron tantas emociones en el Mundial de Brasil 2014. La suerte de la Roja podría en esta Copa América dar un respiro a la clase política. Quizá todo dependa de lo que hagan los 23 de San Paoli. Quizá se abra una vez más la posibilidad de acercar al fútbol con la política. Y cómo no, si la selección permite que todo Chile se una por 90 minutos en torno a la selección, olvidando todo tipo de diferencias. La nota de Macarena Morales recordando algunos momentos inolvidables de la relación entre política y fútbol. Una relación que también es hasta cierto punto inevitable, porque el Estado tiene un gran rol, por ejemplo, en la organización de eventos como la Copa América. Y ese rol es fundamentalmente económico. La plata, en gran parte, la pone el Estado. O sea, la ponemos todos los chilenos. Vemos algunas cifras acerca de lo que significa en términos de movimiento esta Copa América. Ha significado para el Estado 91.600 millones de pesos en remodelar y reparar 6 de los 9 estadios en que se va a jugar la Copa América. A parte de esa inversión, un despliegue en seguridad. Por ejemplo, 8.000 efectivos de carabineros desplegados para resguardar la seguridad en los estadios, en los lugares de concentración, etc. Incluso incluyó un muy historiado corte de una calle en torno a Juan Pinto Durán. Eso es entonces lo que gasta el Estado. ¿Hay ingresos para el país? Por supuesto que sí. Se estima que hasta 60 millones de dólares podrían entrar a Chile por concepto de turismo, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, entre los sectores más beneficiados por un torneo de este tipo están el comercio, el sector hotelero y las líneas aéreas. Hasta 110.000 extranjeros podrían entrar a Chile para disfrutar de la Copa América durante estos días. La venta de entradas, en tanto, mueve cerca de 25 millones de dólares. Ese es el ingreso que recibe la organización de la Copa América. Se estima que unos 15 millones de dólares serían gastos en conceptos de alojamiento, viajes y otros, y unos 10 millones de dólares quedarían directamente como ganancia para la Federación de Fútbol. Recordemos que la Federación es controlada por la ANFP y que la ANFP es a su vez controlada por las sociedades anónimas, que son las dueñas de los clubes deportivos profesionales. Por lo tanto, hay excedentes importantes, cerca de 10 millones de dólares que se mueven en esto. Ahora, la verdadera cantidad enorme de dinero es la que se mueve por otros conceptos. Por ejemplo, por la venta de los derechos televisivos. La Conmebol vendió por 352 millones de dólares los derechos televisivos de la Copa América a la empresa Datiza, cuyo nombre comercial es WeMatch. En el caso de Chile, WeMatch a su vez los revendió a Canal 13 por una cifra de 12 millones de dólares y Canal 13 compartió esos derechos con TVN por la mitad. Cada uno pagó en definitiva 6 millones de dólares y TVN y Canal 13 con ellos se aseguran transmitir los partidos de la Copa América exclusivamente para Chile. Eso en la parte legal de este negocio. Claro, este capítulo de los derechos de televisión de la Copa América tiene platas negras que son parte importante de la investigación del Departamento de Justicia que ha desatado el escándalo en la FIFA. Veamos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta empresa Datiza o WeMatch se habría comprometido a pagar coimas a los más altos dirigentes de la Conmebol para ganar estos derechos de televisión. Las coimas habrían sumado 100 millones de dólares por los derechos de la Copa América hasta el año 2023 pagaderos en cuotas de 20 millones de dólares cada una. La primera cuota ya habría sido pagada, la cuota de este soborno, de esta coima, en 3 millones de dólares para tres altos jerarcas. El presidente de la Conmebol, el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Para cada uno de ellos entonces, 3 millones de dólares en coimas. Además, 7 de las 8 federaciones restantes habrían recibido también con sus máximos jerarcas coimas de 1 millón y medio de dólares. En este caso, las demás federaciones son las de Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú, Uruguay y Paraguay. En 7 de estas 8 federaciones entonces, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se les habría entregado a través de su presidente 1 millón y medio de dólares. Y adicionalmente hay además medio millón de dólares para un undécimo agente no identificado de la Conmebol. Esa es la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha conmocionado al mundo del fútbol, por cierto, y que tiene directa relación con la Copa América. Vienen pocos jerarcas de la Conmebol este año a la Copa América. Probablemente va a haber asientos vacíos en la tribuna de honor, claro, porque muchos están encarcelados o con órdenes de arresto internacional. Macarena Morales, buenas noches. Vamos a contarles qué pasa con estos jerarcas. Claro, y algunos no sabemos dónde están. Así que vamos de inmediato, por supuesto, a contarles quiénes son aquellas personas de que están involucradas y que ya tienen una orden pendiente o ya tienen alguna medida. Partimos por Nicolás Leós. Así es, el histórico presidente de la Conmebol fue presidente entre 1986 y 2013, o sea, por 27 años. Finalmente en 2013 tuvo que dejar su cargo porque ya las acusaciones de corrupción lo cercaban. Está acusado precisamente de recibir pagos por los derechos de la Copa América y pese a que ya renunció a la Conmebol, él no estaba en Suiza en el momento de los arrestos, por lo tanto, pero sí está con arresto domiciliario. Esto debido a la orden que tiene de captura. Exactamente. Igualmente está con arresto domiciliario. Él tiene 86 años y bastantes problemas de salud, lo que también en el último tiempo le había impedido poder desplazarse Nicolás Leós, recordemos presidente de la Conmebol, y que también logró una inmunidad importante para la sede del lugar distinto, por ejemplo, a su par de la CONCACAF, donde finalmente él consiguió tener una inmunidad similar a la que tienen las distintas sedes diplomáticas. El edificio de la Conmebol tiene inmunidad diplomática, tal como el sea de las Naciones Unidas, un embajado, o sea, los investigadores no pueden entrar a ese edificio a buscar si hay un prófugo de la justicia, no pueden incautar documentación, no pueden incautar papeles, nada. De hecho, en este momento se está aprobando en el Congreso paraguayo una ley para derogar esa inmunidad que en su momento otorgó al Congreso, una cosa realmente increíble. Claro, y ahí tuvo la respuesta, ¿por qué entonces esto lo tiene la Conmebol y no, por ejemplo, la CONCACAF? Y era porque exclusivo una ley, en este caso, aprobada en Paraguay que permitía esta inmunidad y, por supuesto, dificulta las investigaciones y poder llegar a distintos documentos que pudieran ser interesantes. Algo único en el mundo realmente. Seguimos con Eugenio Figueredo, uruguayo, presidente de la Asociación Uruguaya durante nueve años, vicepresidente de la Conmebol durante veinte, y él sí fue arrestado en Suiza. Fue parte de este operativo en el cual se le puso tras las rejas por una petición del FBI, por lo tanto está en Suiza esperando un juicio de extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta penas por cargos tremendamente graves. Claro, en su pasado fue futbolista electoral derecho, a propósito que estamos también en esta onda deportiva. Seguimos conociendo a aquellos que están hoy retenidos y que fueron parte de este operativo hace algunos días atrás. Vamos de inmediato a saber quién es José María Marín. Él es brasilero, también es exfutbolista, político, fue gobernador del Estado de Sao Paulo y diputado, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, entre el año 2012 y el año 2015. Y era primer vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. También está, pues vamos a poder ver si me ayudas ahí con el dibujo. Lo ponemos tras las rejas también, porque también está ahí tras las rejas en Suiza. El 27 de mayo del 2015 fue en este operativo donde también él es detenido, acosado de estos actos de corrupción y por aceptar más de 140 millones de euros en sobornos por derechos internacionales de torneos y de marcas como, por ejemplo, Nike. Ahí está, también en Suiza, bajo arresto y esperando la extradición. Vamos con el venezolano Rafael Esquivel. Aquí lo vemos presidente de la Federación Venezolana desde 1987 hasta ahora. Integrante de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. O sea, miren la ironía, fue detenido también con los demás en este hotel en Suiza. Fue incautado también su computador y todos sus antecedentes personales desde la Federación Venezolana de Fútbol. Está acusado de integrar esta red de corrupción y de sobornos de la FIFA. Así que pasó directamente del Hotel Cinco Estrellas en que estaba en Zurich a una cárcel a la espera de su juicio de extradición. No sé si lo alcanzaba a decir, pero fue con el decorador, recordemos, por Hugo Chávez tras la realización de la Copa América en el año 2007, Rafael Esquivel. Vamos a conocer a Julio Rota, de Nicaragua, ingeniero de profesión, también exfutbolista. Él fue presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol por 26 años. Dejó la presidencia en el 2012 y asumió como director de la Oficina de Desarrollo de la Confederación de Fútbol de América del Norte y de América Central, la CONCACAF. En 1995 y en 2009 presidió el Comité Olímpico Nicaragüense. También es sospechoso de investigar esta red de corrupción de la FIFA, entrega también enfrentando estos seis cargos y también está tras las rejas. Así que podemos... Seis cargos de la división criminal por contrato con Traffic USA para el tema de los derechos de televisión. También está en la prisión en Suiza esperando un juicio de extradición a los Estados Unidos. Exactamente. Estos son los que tenemos entonces aquí tras las rejas. Ninguno de ellos, por cierto, va a estar en la Copa América chilena por razones obvias y evidentes. Sí, claro. Me imagino que están preocupados en este caso de su defensa y cómo evitar la extradición que solicita Estados Unidos de estas personas y que no van a estar en esta fiesta del fútbol que se vive por estos días en nuestro país. Seguimos revisando otros nombres y que los tenemos aquí en nuestra pantalla. Claro, porque estos son los del otro sector. Aquí había, de acuerdo a la investigación de Estados Unidos, quienes coimeaban y quienes eran coimeados. Quienes coimeaban venían del sector privado, entregaban estos dineros negros y quienes eran coimeados, quienes recibían estos sobornos, eran los jerarcas del fútbol. Pero veamos quienes estaban al otro lado de esta transacción. Vamos de inmediato a conocer a Alejandro Bursaco. Él es argentino, tiene 50 años, ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencia y él maneja el 50% del paquete accionario de T6 Sport, dando horas también de programación a Fox Sport Latinoamérica y DirecTV Sport. Ganó los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es un empresario también en otros rubros, proyectos inmobiliarios y también viñedos y fue secretario de prensa de la AFA. Está acusado de asociación ilícita por sobornos en contratos de derechos de transmisión de partidos de fútbol. Él estuvo prófugo pero se entregó a la policía italiana en la ciudad de Bolsano el 9 de junio, o sea, hace muy poquitos días, después de haber estado con esta alerta roja de la Interpol. Él ya se entregó y por lo tanto estaba bajo custodia policial. Lo vamos a marcar de esta manera porque de alguna manera no fue parte de este operativo, pero sí tiene su paradero conocido. Así es. Hugo Jenkins, argentino, 70 años, controlador de Full Play Group, una compañía que se dedica al marketing deportivo. Se le acusa también de estar en esta trama de corrupción y de recibir sobornos. Está todavía prófugo de la justicia. Le vamos a poner un signo de interrogación porque no sabemos dónde está. Está con alerta roja de la Interpol, orden de captura internacional, así que en cualquier aeropuerto en que se presente debería ser detenido. Imaginamos que tampoco va a venir a alentar a Messi a la Copa América porque corre serio riesgo de ser detenido ahí en el aeropuerto y entonces está todavía prófugo de la justicia. Bueno, vamos a hablar de su... Vamos a hablar también, ¿te parece que hablamos primero de su hijo? De su hijo, claro. Ahí está, Mariano Jenkins, también argentino, 40 años, hijo de Hugo Jenkins. Controla también Full Play Group S.A., empresa que tiene los derechos de transmisión de la mayoría de las elecciones de Sudamérica. Él se encargó también de las transmisiones de las eliminatorias de la Copa América y también de la Copa América 2015. Él también se encuentra con orden pendiente, está bajo la alerta de Interpol, por lo tanto, como tú decías, no lo vamos a ver en el estadio alentando a su selección. José Marguiles, argentino nacionalizado, brasileño, 75 años de edad, empresario del área de transmisión de eventos deportivos, controlador de empresas como Valente Corporation y Somerton, limitadas. Se le acusa de haber sido el intermediario que facilitó estos pagos ilegales de las retransmisiones de la firma Traffic. Está también con alerta roja de la Interpol y su detención sigue pendiente. Claro, son los que van a dejar las butacas vacías en esta Copa América que ya se vive en nuestro país y que viene acompañado de estos lamentables actos de corrupción y sobrano. Vamos a hacer una pausa en viaje al centro de la noticia y a la vuelta vamos a tener una encuesta exclusiva realizada para este programa, en la que vamos a ver las expectativas de los chilenos de la Copa América, pero también la visión política que hay de parte de los ciudadanos hacia los principales referentes actuales y pasados de la selección chilena. Eso, cuando volvamos de esta pausa. Ya estamos de vuelta. Para este programa tenemos una encuesta exclusiva realizada por Plaza Pública, CADEM para CNN Chile, en que preguntamos por varios aspectos, algunos más lúdicos que tienen que ver con el ambiente con que se espera la Copa América, pero también de las vinculaciones políticas en la mirada de los ciudadanos, en la mirada de la gente, entre figuras deportivas y esa identificación. La vamos a revisar nuevamente junto a Macarena Morales. Maca, veamos las cifras. Vamos de inmediato. Entendiendo que la mayoría de los encuestados, por sobre un 60%, el deporte que más se ve es fútbol. Vamos de inmediato a desglosar lo siguiente. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Quién será el campeón desde la Copa América? Y hay que hacer la salvedad. Por supuesto que la encuesta fue esta en nuestro país. Por lo tanto, un 47% de los encuestados cree que va a ser Chile el ganador de la Copa América. Brasil, que nos eliminó del Mundial, recordemos, en un 21% cree que se va a llevar este torneo. Y el 16% de los encuestados cree que va a ser Argentina el que puede ser el ganador de la Copa América. Colombia, un 2%. Uruguay, un 2% de los encuestados. México, un 1% de los encuestados. Otros, y no sabe, no responde, también tienen ahí un porcentaje. Por supuesto, Chile, cercano al 50% de los encuestados, cree que va a ser el ganador de la Copa América. Harto optimismo, está bien. Hay que moderar las expectativas de su día. Sí, pero es un buen equipo. Ojalá que tenga razón la gente. ¿O te pregunta? Seguimos, pues, ¿quién cree usted que va a ser la figura de la Copa América? Bueno, ¿quién será la figura de la Copa América? Fue la pregunta. Alexis Sánchez, en un 32%. Los encuestados respondieron que va a ser el Niño Maravilla, la figura de esta Copa América. Una intención que también tiene Jorge Sampaoli, porque en una de sus conferencias de prensa él le señaló que Alexis Sánchez está para grandes cosas. Y ¿por qué no? Para ser la figura de este torneo. Claudio Bravo, que viene de una campaña espectacular en España, en un 21%, puede ser la figura de la Copa América. No sería muy bueno para Chile que Claudio Bravo sea la figura, entendiendo si tiene mucho trabajo ahí. Bueno, Arturo Vidal, que también viene en un buen momento, 16% de los encuestados, cree que va a ser la figura. Leo Messi, cómo no, 15% de los encuestados. Neymar, el brasileño, 5%. Rada Belfalcamo, el colombiano, 1%. James Rodríguez, 1% de los encuestados. Y otro, y no sabe, no responde, también alcanzan un 9%. Encomiado el optimismo de los chilenos, que también ponen a chilenos, solamente en los tres primeros lugares, recién cuarto aparece el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Tenemos que explicar un poco las preguntas que vienen ahora. Lo que se pregunta es lo siguiente. Es la percepción de la gente, es una percepción obviamente subjetiva, con qué sector político, si es que identifican con alguno, identifican a ellos a figuras vinculadas al deporte, a figuras vinculadas con la selección nacional ayer y hoy. Para ver si efectivamente la gente tiene alguna vinculación política con esos futbolistas, exfutbolistas, directores técnicos, etc. Y las respuestas son bien, bien interesantes. Veamos lo que arrojaron estos datos de la encuesta exclusiva para hacer en Chile, de Plaza Pública Academia. La pregunta es, ¿de qué tendencia política cree usted es, en este caso, Carlos Caselli? El 11% de los encuestados cree que es de derecha o centro-derecha. El 3% lo ubica en el centro. Y un porcentaje importante, el 59% lo ubica, por supuesto, en la centro-izquierda y la izquierda. Un 2% cree que es independiente. Y un 25% no sabe y no responde. Una clarísima identificación, como vemos, sacada de Carlos Caselli, una figura deportiva por la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque durante la dictadura él tuvo un rol muy importante. Tal vez uno de los futbolistas que ha tenido siempre más opinión política, él fue adversario de la dictadura, apareció en la franja del no, el año 88, llamando a votar por el no. Todo lo cual le dio una figura, efectivamente, también, de alguien que comenta estos temas, que discute sobre ellos, y claramente identificado con posiciones de izquierda. Recordemos también que recientemente él tuvo un cargo diplomático en el gobierno de la presidenta Bachelet. Fue agregado deportivo en Madrid, España. Así que claramente hay una identificación muy fuerte de la gente que dice que Carlos Caselli es una persona de izquierda. Y así lo identifica. Seguimos revisando a otras personas importantes ligadas al fútbol, nada menos que Elías Figueroa. Vamos a ver entonces la percepción que tienen los encuestados. Un 25% lo ubica en la derecha o centro-derecha. Un 8% lo ubica a Elías Figueroa en el centro. Y un 24% lo ubica en la centro-izquierda. La izquierda, ahí podemos ver, un 3% cree que es independiente. Y un 40% no sabe y no responde respecto a la tendencia política de Elías Figueroa. Aquí vemos otro fenómeno. Es prácticamente igual. No tiene una identificación política con algún sector. ¿Por qué es llamativo esto? Porque durante la dictadura Elías Figueroa fue una persona muy vinculada con ese gobierno. De hecho, apareció apoyando públicamente al general Pinochet en varias ocasiones, e incluso en algunas de sus campañas. Sin embargo, esa identificación se ha ido diluyendo con el tiempo. Después de la dictadura Elías Figueroa ha tomado otro rol, mucho más apolítico, ha aparecido con presidentes de todas las tendencias. Y por lo tanto, esa identificación muy fuerte que en algún momento él tuvo con la derecha, vemos que básicamente ya ha desaparecido y él es tomado como una figura que no tiene que ver con banderas políticas determinadas. Además, el mejor jugador chileno de la historia. Sí, para muchos. Vamos a conocer otro de los, bueno, reconocidos también, por supuesto, lo veíamos, ¿de qué tendencia política cree usted que es? Marcelo Bielsa, el ex-extratega, un 14% lo ubica en la derecha, en la centro-derecha, un 6% en el centro, un 47% importante, 47% lo ubica en la centro-izquierda, la izquierda, un 4% lo ubica como independiente y un 29% no sabe y no responde, ya conocía la relación de Marcelo Bielsa. Claro, muy vinculado con la izquierda y aquí la explicación es bien reciente y en tu nota con que partimos el programa queda clarísima. Bielsa está muy recordado por su estrechísima relación con Michelle Bachelet y por otro lado con esos desencuentros y desaires públicos con Sebastián Piñera. Evidentemente la gente, por obvia relación, tiende a identificarlo y efectivamente Marcelo Bielsa es una persona que ha dicho que tiene ideas más bien de izquierda y la gente claramente lo pone en ese sector también. Seguimos revisando otro hombre vinculado con el fútbol y por supuesto que también destacado de estratega. Manuel Pellegrini en la Premier League, vamos a verlo de inmediato, un 46% lo ubica con la centro-derecha y la derecha, un 7% lo deja en el centro, un 10% lo ubica en la centro-izquierda-izquierda, un 2% asume que Manuel Pellegrini es independiente y un 35% no sabe o no responde respecto a la figura de Manuel Pellegrini, recordemos también vinculado con la Universidad Católica. Una clarísima identificación con la derecha que en este caso es bien curiosa porque Pellegrini no es una persona que participe públicamente en política ni ha tenido mayores desencuentros o encuentros con nadie a diferencia de Bielsa, pero la gente claramente lo identifica como de derecha. Es cierto que un hermano de Pellegrini fue candidato a diputado por la Alianza, pero a mí se me ocurre que allí hay más bien una identificación casi social, probablemente en términos de estrato socioeconómico, que la gente por eso tiende a identificarlo con ciertas ideas políticas. Muy llamativa una identificación tan clara en alguien que se ha mantenido bastante ajeno al mundo político durante toda su carrera. Son las percepciones. Claro, son cosas de percepciones. Vamos a seguir revisando qué es lo que piensan los encuestados respecto de Marcelo Salas, matador. ¿De qué tendencia política cree usted que es Marcelo Salas? Fue la pregunta. En este caso, un 21% de los encuestados lo ubica en la derecha y la centro-derecha, un 9% lo ubica en el centro, un 26% en la centro-izquierda-izquierda, un 4% piensa que es independiente, pero un importante 40% no sabe y no responde respecto de qué tendencia política es Marcelo Salas. Claro, claramente en este caso no hay una identificación política clara con ninguna tendencia. Además, Salas en general se ha mantenido bastante ajeno al mundo de la política partidista, así que se entiende que no haya una identificación clara. ¿Seguimos revisando qué es lo que nos entrega esta encuesta? Vamos de inmediato con Arturo Vidal y vamos a ver la percepción política que tienen los encuestados. Un 8% lo ubica en la derecha, centro-derecha, un 6% ubica a Arturo Vidal, en el centro un importante 40% ubica a Arturo Vidal, digo, en la centro-izquierda-izquierda, un 5% independiente y también un importante 41%. No sabe y no responde respecto de qué tendencia política cree usted que es el llamado Rey Arturo. Y si él sí aparece marcado con una tendencia política, con la izquierda, ¿por qué se preguntaría uno si tampoco es alguien que esté básicamente teniendo muchas opiniones en ese ámbito? Podemos decir dos cosas. Primero, se ha mostrado muy cercano a Michelle Bachelet, de hecho se sacó selfies con ella durante el Mundial, lo subió a las redes sociales, hay una relación bastante estrecha y además la invitó como invitada de honor a su matrimonio, que fue a fines del año pasado, apareció en el matrimonio Michelle Bachelet, la presidenta, junto a varios de los ministros del gabinete, y nos podemos imaginar que esos actos más bien de cercanía personal con Michelle Bachelet hacen que la gente lo identifique con cierto sector político. Exacto. Seguimos revisando también, vamos al estratega Jorge Sampaoli, el argentino, bueno, ¿qué tendencia política es? Un 14% lo ubica en la centro-derecha, un 15% lo ubica en el centro, un 26% lo ubica en la centro-izquierda, izquierda, un 3% piensa que Jorge Sampaoli es independiente, y un importante también, 42%, no sabe y no responde a qué tendencia política pertenece Jorge Sampaoli. Sampaoli es una persona reconocidamente más cercana a la izquierda, apoya a Cristina Fernández de Kirchner en su país, ha tenido también palabras muy conceptuosas para Michelle Bachelet en Chile, y además ha tenido mucha cercanía con el movimiento estudiantil, de hecho los invitó para que fueran a la concentración de Juan Pinto Durán, posó junto a las banderas del movimiento estudiantil, de modo que Sampaoli se ha identificado más bien con esas ideas que podríamos llamar de centro-izquierda, y es una persona que tiene ideas también bastante claras, y que las ha expresado sobre lo que piensa de la actualidad. Y el último personaje destacado futbolista, Alexis Sánchez, ¿qué tendencia política cree usted que es? El niño de maravilla, vamos a ver de inmediato qué es lo que piensan los encuestados, un 10% ubica a Alexis en la derecha y la centro-derecha, un 11% lo ubica en el centro, un 30% piensa que su tendencia política es centro-izquierda-izquierda, un 5% piensa que es independiente y un 44% piensa que Alexis Sánchez, o no sabe y no responde precisamente de qué tendencia política es Alexis Sánchez. No está tan claro aquí las razones, tal vez uno puede decir que la selección en general por esa identificación personal con Michelle Bachelet se tiende a poner en este casillero político. Hay también otro momento en el cual Alexis Sánchez se encuentra con Sebastián Piñera en un avión en que iba en rumbo a España, y es Piñera el que se saca una foto con él y luego la sube a las redes sociales, y eso pasó bastantes comentarios porque la cara de Alexis Sánchez no era precisamente la más festiva en el sacarse de la foto. No sé si eso habrá influido en algo en la percepción de la gente, pero son episodios... Dicito que Arturo Vidal, que él sube en sus redes sociales la fotografía con la pantalla. Es lo contrario, el caso de Vidal es el que tiene la iniciativa de sacarse la foto y la sube, la invita a su matrimonio. El caso de Alexis Sánchez en ese encuentro con Piñera no se le veía del todo poco. Percepciones. Percepciones de la gente. Magdalena, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Daniel, un gusto. Y ustedes sigan con nosotros porque a la vuelta vamos a tener un interesante debate, acerca de lo que va más allá de la cancha en el fútbol, el rol social del fútbol, qué ocurre con el nacionalismo en el deporte, todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta para el último segmento de Viaje al Centro de la Noticia, en el cual queremos profundizar en los temas que están al borde de la cancha, en el fenómeno del fútbol. Y para ello vamos a conversar con Eduardo Santa Cruz, sociólogo, escritor, especializado en el tema del fútbol en la sociedad chilena, y también con Esteban Abarzúa, periodista y también autor de varios libros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. En primer lugar, Chile, ¿podemos decir que es un país futbolizado, que realmente se preocupe mucho de lo que ocurre en la cancha, o más bien es un país que se mueve en torno al fenómeno social que más bien provoca el fútbol? Yo diría, aunque es un juicio muy general, pero yo diría que no es un país futbolizado, como otros en América Latina, en el caso de Brasil o Argentina. Yo diría que se mueven todos unos ciertos eventos, pero yo diría, trataría o denominaría país futbolizado al que está realmente interesado en el conjunto del fútbol. Y el fútbol chileno es mucho más que la roja, ¿no? El fútbol chileno son cinco divisiones, desde la primera A hasta la tercera B, ¿no? Es a lo largo de todo Chile que provoca un interés mucho menor, ¿no? O sea, yo diría un país futbolizado, un país donde las personas tienen al fútbol y a lo que sucede dentro de su fútbol interno como una preocupación central en sus vidas, ¿no? Un tema de conversación, un tema... Y yo me da la impresión que en general, durante todo el año, los que estamos interesados en lo que pasa en tercera A, por ejemplo, que acaba de terminar su campeonato de apertura con Deportes Regno, como campeón, son bastante pocos, ¿no? Esteban. Yo creo que hay un problema en el fútbol chileno hoy día, donde tenemos clubes en primera división, que es la cabeza, lo visible del fútbol, donde se ha ido perdiendo también cierta identificación con las bases. Los clubes como Colo Colo, como Universidad de Chile, Universidad Católica, y también los demás que están en primera, también han perdido ese nexo que tenían antes con la sociedad. Ahora, por ser sociedades anónimas, tienen otros fines, tienen otros objetivos, no necesariamente representan a una ciudad o algún barrio, algún segmento social. Entonces, eso también ha ido generando cierta dificultad para que la gente se involucre vitalmente, a través de su biografía, con los clubes. Eso también implica que, a nivel ya más masivo, más de la sociedad, la gente busque otros intereses, se busque otra forma de relacionarse también con el fútbol. Tal vez no de manera tan expresiva ni tan significativa como lo fue en algún momento, décadas atrás. ¿Y cómo con ese cierto desapego se explica el fenómeno que sí produce la selección chilena? Que sí da la impresión de que cuando la Roja va a un Mundial, ahora en la Copa América, parece que el país se paralizara por la selección y por todo lo que ocurre en torno a la selección. Y sí, todo el mundo está muy preocupado de eso. Yo diría que es un fenómeno más amplio. Tiene que ver con que, en primer lugar, y es una opinión que puede ser muy discutible y muy polémica, me parece que la Roja es un producto comercial y de un mercado futbolístico que tiene una característica, que es uno de los pocos productos o segmentos, convocatorios de mercado que es capaz de generar por lo menos la ilusión de la unidad nacional. Y eso mueve determinados sectores sociales que no son precisamente los interesados, como digo, en el fútbol permanentemente. Yo creo que la Roja es como un club distinto, es como un producto que tiene una base social de una cierta clase media, aspiracional, profesional, de otro tipo. Bueno, que no es el que sí se entusiasma ahí, porque ahí logra encontrar, yo diría, la vivencia, aunque sea muy pasajera, de un nosotros, de que existe un nosotros, nosotros los chilenos, digamos. Y por ello creo que genera esta... Ahora, además queda del pasado cuando ese nosotros tenía más densidad, más espesor y tenía más realidad, digamos. Entonces otros sectores también se mueven y todos en definitiva vemos los partidos y nos interesa lo que pasa. Entonces se genera un movimiento, pero que es muy episodico, muy efímero, o sea, dura, incluso muy ligado al resultado, además. Sí, yo creo que en ese sentido hay que tener claro que al chilenos le gusta más que al fútbol, le gusta un deporte que se llama que gane Chile. Yo creo que se ha instalado cierto exitismo también. Yo creo que si Chile pierde un partido en la Codamérica, va a empezar otro campeonato. Va a empezar el campeonato de Messi, va a empezar el torneo de James Rodríguez en Colombia. Finalmente, yo creo que hay un hincha de fútbol que es fiel, que es permanente, pero en términos de convocatoria no se manifiesta permanentemente, o sea, no lo vemos. Creo que Chile es el país que más gente lleva al estadio y eso últimamente ha sido así porque existe una fantasía de que Chile puede ganar. Se instaló desde Bielsa, incluso se habló permanentemente con Bielsa de un cambio de mentalidad en el fútbol chileno, en donde se pensaba que podíamos ganarle a todos. De hecho, los resultados también acompañaron. Pero, ¿qué va a pasar cuando esos resultados no acompañen como fue históricamente el fútbol chileno? Yo creo que esa capacidad de sumarse al fenómeno yo creo que puede ser variable y puede tener muchos sobresaltos y traspié en el camino. Eduardo, tú en uno de tus libros acuñadas un término que es muy interesante que es el nacionalismo de mercado en base al fútbol. ¿A qué se refiere eso? No, se refiere justamente a eso. Que el mercado en el modelo social que vivimos se constituye en el eje articulador de toda práctica social, de toda relación social. Y entre ellas una práctica social como el deporte y el deporte profesional incluso. Y en ese sentido entonces genera... Hay una construcción de un discurso nacionalista pero que no es mucho más que eso. Es decir, a ver, para decirlo de una manera gráfica, ser patriota hoy día es comprar la camiseta de la selección nacional, no es dar la vida. En alguna otra época de la historia nuestro ser patriota o amar a la patria era dar la vida. No sé, no quiero... Una guerra, hubo guerras exteriores, etc. Ser patriota hoy día es comprarte, es comprar la carne para el asado, es comprar la camiseta, es comprar el jarrito, es comprar la entrada, etc. Es decir, es una cuestión que está articulada desde el mercado. Entonces, a eso me refiero. Así que el mercado construye la fantasía de que existe la unidad nacional. Esteban, ¿qué tan importante es ese tema? Siempre se ha dicho que los chilenos somos en general bastante nacionalistas, chauvinistas incluso. ¿Se expresa eso hoy a través del fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que el chileno fundamentalmente sigue a la selección... Lo vimos en el Mundial de Brasil, por ejemplo, donde Chile, al momento de cantar la canción nacional, el chileno fue el que más se expresó, fue un fenómeno que se notó y que lo hicieron notar los corresponsales de todos los países. Y yo creo que eso se nota. Yo creo que... Pero es una necesidad de ganar algo, de sobresalir en... Esa necesidad está muy presente hoy día, creo, entre los chilenos, sobre todo en el hincha, en el que acompaña a la selección. Entonces, yo creo que esa es una necesidad que a lo mejor se canaliza, a lo mejor Eduardo lo podrá representar mejor, que canaliza a lo mejor necesidades que están latentes entre los chilenos en este momento, que estamos a lo mejor viviendo situaciones que nos dan vergüenza. Entonces, yo creo que en los últimos años se ha representado esa necesidad a través de la selección. ¿Qué tanto hay también de un poquito de mirar en menos a otros países sudamericanos? Por ejemplo, en el tema de la mala costumbre de muchas veces pifiar los himnos de países vecinos, o que nos parezca inaceptable que otro país sudamericano le gane a Chile. ¿Qué tanto hay de un poquito de sentimiento de superioridad? No sé cómo decirlo. Pero yo creo que eso es histórico. Yo creo que incluso uno puede llevarlo a la guerra del Pacífico del 79. O sea, le ganamos a Perú y Bolivia y creemos que le vamos a ganar en todos los niveles a Perú y Bolivia. Y siempre vamos a tener también un complejo de inferioridad con el argentino o con el brasileño. Creo que eso ha ido cambiando, sí, con las elecciones de Bielsa y San Paoli. Pero eso es un fenómeno nuevo que tal vez en algún momento va a tener un aterrizaje forzoso. Porque no siempre vamos a poder ganar. No tenemos las condiciones para que el fútbol chileno sea mejor permanentemente que los rivales. Y yo creo que esta Copa América puede ser en ese sentido un momento en el cual se pueda establecer la posibilidad de o ganar o de volver a nuestra realidad que ha sido la histórica. Lo decíamos. Hay un cierto ambiente, también lo mencionabas tú, Esteban, distinto, un ambiente nacional, digamos, complejo, que dispado han dicho algunos en estos días. ¿Cómo afecta también eso? Hubo palabras de Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, y queremos escucharlas para comentarlas. La presión pienso que está en otros lugares, en otros hogares, cuando no llegas a fin de mes, cuando tienes problemas de otro índole. La verdad que nosotros presión no tenemos ninguna. Hacemos lo que nos gusta, nos divertimos jugando fútbol. A través del fútbol sabemos que la gente se puede atraer un poco de esas cosas y centrarse un par de horas en un partido de fútbol donde seguramente nosotros vamos, porque así lo queremos, es tratar que la gente lo pase bien, apoya a nuestra selección y tengan una alegría y se logren escapar de esos problemas que puedan haber, sobre todo en estos momentos que la verdad que no ha sido bueno para el país. En momentos como este, ¿sirve la selección, por ejemplo, para abstraerse, para escapar? Sí, en parte sí, pero me parece muy inteligente, muy interesante lo que dice Bravo, ¿no? Efectivamente es así, nadie ni las personas ni las sociedades pueden vivir permanentemente en crisis. O sea, requieren momentos, incluso cuando uno pueda estar viendo las crisis más profundas o más terribles, requieren ciertos momentos de distancio, de relajo, y efectivamente, como él dice, es decir, vamos a ver el partido, evidentemente, mientras esté jugándose el partido, nadie va a estar pensando ni en la boleta ideológicamente falsa, ni en ningún problema, ni en la educación, ni en la reforma tributaria, ni nada, obvio. Ahora, eso no significa que la gente se olvide de eso, ¿verdad? O sea, que el país se olvide de su problema, ¿no? Va a pasar el partido, incluso en que Chile sea campeón, va a pasar la celebración, y los problemas van a aparecer de nuevo. Pero efectivamente, el fútbol, o muchas otras actividades también puede ser, el Festival de Viña también puede jugar ese rol, de darte un respiro, ¿no? O sea, de descansar un poco, de estar enfrentado justamente a problemas muy de fondo, muy complejos. Hay que tener en cuenta que todo esto también depende de la cantidad de información que se maneja. Por ejemplo, si lo comparamos a esta Copa América con el Mundial del 62, que se empezó a vivir cinco años antes y se terminó viviendo hasta varias décadas después, porque la cantidad de información que maneja la gente en esa época es menor que la que se maneja hoy en día. Si tú estás en redes sociales hoy, puedes disfrutar el partido, puedes vivirlo durante el día previo, al día posterior, pero después la realidad te vuelve a envolver en sus preocupaciones, en sus problemas permanentes, en su crisis. La selección evidentemente sirve como un punto de encuentro, como un punto de ebullición, de muchas emociones, pero al final de la semana todo vuelve a la normalidad. Yo creo que esa necesidad está satisfecha pero es muy acotada. Y el hecho de que a Chile le vaya bien o le vaya mal, digamos, ¿tiene efectos más a largo plazo en este clima nacional o en esta idea de lo que está pasando en Chile? Era una medida como decía refiriéndome a lo que decía Esteban, él ya lo decía, efectivamente puede generar una ratificación de esa mentalidad exitista, ¿no? Es decir, ven que éramos mejores que todos, puede generar eso ya y generar un efecto mayor, ¿verdad? Pero, y también al revés, ¿no? Si Chile queda eliminado en la primera ronda, ¿qué puede pasar? Porque el fútbol puede pasar muchas cosas, puede generar, ven que somos malos, que nosotros no servimos para jugar a la pelota, qué sé yo, ¿no? Pero ese clima se traspasa algo más? O sea, ven que somos malos para la pelota y por lo tanto el país está... va a venir la otra Copa América, va a venir el eliminatorio, va a venir otra oportunidad en que a ver si ahora sí que ganamos algo, etcétera, ¿no? Yo creo que si uno abre un poco la mirada histórica del proceso, va a ver que estos son situaciones que han repetido durante décadas, ¿no? Durante mucho tiempo porque efectivamente es muy raro y merecería todo un análisis mucho más largo, es muy raro lo que pasa con el fútbol chileno, si el fútbol chileno no es ni tan bueno ni tan malo, pero efectivamente solo tiene dos o tres triunfos internacionales más bien menores, es decir, una Copa Libertadores, una en 50 años, o sea, el fútbol paraguayo tiene más y así sucesivamente, entonces efectivamente pasa algo raro ahí con el fútbol chileno, lo que a mí me llama más la atención es que ese discurso del mercado, ese discurso exitista, nacionalista, de somos que viene de la dictadura, ¿no es cierto? Hoy vamos bien, mañana mejor, adiós Sudamérica, busca encarnarse en una actividad donde nunca ha ganado. Es que, bueno, uno piensa en Colo Colo, 91, y ya ha pasado tanto tiempo, ya ha pasado tanto tiempo de que Plasa Italia era llegar a Plasa Italia hoy día, casi todos los equipos llegan a Plasa Italia a fin de año, entonces ese exitismo yo creo que es más bien contraproducente para lo que podemos lograr en realidad Chile, si uno piensa en la Copa América en realidad yo creo que hay tantas presiones, hay tantas dificultades en el camino, son tantas las contras que tiene la selección chilena que yo creo que nos vamos a perder la posibilidad de disfrutar el campeonato, nos vamos a perder la posibilidad de disfrutar a una generación maravillosa de jugadores que tienen la posibilidad de ganar, tienen la posibilidad de salir campeón porque son buenos jugadores, pero yo creo que vamos a disfrutar poco todo ese viaje. Ahora, escuchábamos recién a Claudio Bravo y es interesante que en su discurso tiene un tinte social, dice, la verdadera presión es para la familia que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, es una presión de verdad, es interesante eso porque en general entre los actuales futbolistas chilenos es raro que ellos opinen demasiado sobre temas sociales, sobre temas políticos, ¿de dónde viene esa cierta timidez podría decir uno en no meterse en temas que pueden considerarse conflictivos? Viene de, yo creo que desde la dictadura fundamentalmente, tenemos el caso de Carlos Caselli que fue un poco apaciguado por Pinochet pese a que él se manifestó claramente en un par de oportunidades, pero también tenemos el otro tema de Enelías Figueroa que finalmente terminó representando valores de la patria a partir del partido en Moscú. Entonces, los jugadores en el fondo asumieron que como parte de la sociedad también, porque en realidad la pinochetización de la sociedad chilena involucra no participar en política fundamentalmente, o no sentirse parte de la política. Entonces, eso todavía tiene raíces muy claras en la sociedad actual y la gente todavía, pese a que la indignación es un fenómeno que está creciendo, todavía tiene ese problema y los jugadores se mantienen dentro de esa neutralidad por creerse representantes de la nacionalidad, representantes de los chilenos y la selección es precisamente ese espacio donde eso se manifiesta. Sí, yo agregaría que efectivamente eso viene de tal comisión de la dictadura pero también de una cierta concepción del periodismo deportivo antiguo que se encanaba muy bien por ejemplo Julio Martínez y la idea de separar la política del deporte porque eso permitía ante la dictadura en el periodo democrático que el Estado y los gobiernos no se metieran no se les dejaba hasta donde se pudiera no se les dejaba entrarte entonces se estableció una relación con el Estado de Estado apóyeme construyendo estadios pero usted no se mete en cómo se maneja el fútbol y ahí hay unos casos históricos de intentos de intervenir rápidamente detenidos eso se sustentaba en la idea de que política y deporte eran un campo separado de la sociedad que no debían mezclarse y eso permitía a su vez generar esta idea de que el deporte podía unir al conjunto de la sociedad y de la nación en esos tiempos en esas décadas probablemente eso ocurría de manera porque había mucho más ligazón entre el deporte como actividad social y cultural y incluso el deporte profesional estaba mucho más articulado no se había producido lo que también señalaba los clubes los clubes eran clubes sociales y deportivos que expresaban lo que era el país bien regular o más digamos y había todo tipo de dirigentes y todo tipo de jugadores dirigentes ladrones dirigentes por el contrario grandes figuras grandes profesionales como Carlos Dibos por ejemplo y otros de esa época grandes figuras profesionales del país reconocido que tomaban esto como un hobby como un servicio social como una actividad social entonces era otra concepción en general ahora yo diría que de eso queda algo y el algo es tratar que reforzaba la época de Vinoche por el temor de separar no meterme no comprometerme no decir en ese sentido por eso yo valor también lo que la declaración acabamos de ver de Bravo me parece que al revés que los jugadores como cualquier persona tiene derecho incluso de verde interesarse en lo que pasa en el país ahora lo decíamos claro ha habido casos excepcionales como los de Vía Figueroa que apoyó en varias ocasiones públicamente a la dictadura Carlos Caselli que tuvo una postura contraria y por eso de hecho él fue excluido de la selección nacional un par de veces claro la eliminatoria del 78 argentina quedó fuera pero no lo dejaron fuera por esa razón siempre se busca como por el lado la excusa para dejarlo fuera en el caso de Caupolicán Peña que era el entrenador en ese momento recibió presiones evidentes pero el general Gordon que era director de Carabineros subdirector de Carabineros y al mismo tiempo presidente del fútbol claro entonces pero la razón que da Caupolicán Peña siempre es otra que Caselli no estaba en condiciones que hubo algún desencuentro que alguna diferencia entre entrenador y jugador y finalmente se priva del mejor jugador es como si hoy día se privara de Alexis Sánchez o de Arturo Vidal la ausencia de Caselli en esa eliminatoria entonces el problema de política y deporte yo creo que fundamentalmente antiguamente era de que como estaba como había una sospecha de que no podían tener una relación directa en el fondo las cosas se hacían por detrás se hacían a oscura o se hacían directas o con intervenciones muy groseras como en el caso de la dictadura entonces pasaba que siempre había una relación entre política y deporte esa relación es permanente y a diferencia de lo que pasaba antes hoy esa relación es mucho más o sea tiene que ser más transparente pese a que no es todo lo deseable en ese sentido pero tiene que patentarse esa claridad encima de la mesa al menos Esteban Abersúa Eduardo Santa Cruz muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia gracias a ti y muchas gracias a ustedes también por la compañía la próxima semana volvemos con otro Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile en CNN Chile ¡Suscríbete al Centro de la Noticia! ¡Suscríbete al Centro de la Noticia!